Más de 44 millones de pesos fueron vendidos en producto de la canasta familiar en el mercado campesino que se realizó en el Parque Garupal de Valledupar. El Parque Garupal fue epicentro del nuevo formato de presentación del mercado campesino en el marco de la estrategia Yo le compro a Valledupar, como parte del proceso de reactivación económica local que promueve el apoyo a los empresarios del campo y emprendedores urbanos. Un éxito total gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico. Hoy se ve el buen ambiente, la buena relación que tenemos con el campesinado. Afortunadamente nosotros hemos hecho unas inversiones importantes en vías de acceso y eso ha permitido que los campesinos, que son el primer eslabón de la economía, lleguen sus productos acá a la zona urbana. Por eso esa conexión debe existir permanentemente entre la zona urbana y la zona rural. Aquí estamos y es un éxito rotundo. Fueron 44 millones 507 mil 500 pesos los recaudados en la venta de cerca de más de 40 líneas de productos en este importante evento, en el que se contó con la participación de 35 productores y empresarios del campo, provenientes de 14 veredas y corregimientos al norte y sur de Valledupar, entre ellos Las Casitas, La Paz, Murillo, Atanques, Río Seco, Patillal, La Mesa, Las Raíces, Los Calabazos, Azúcar Buena, Cuba Putumayo y El Perro, quienes con gran entusiasmo agradecieron a la administración municipal por este apoyo que al tiempo dinamiza la economía local. Traemos 50 pollos desde las 6 de la mañana iniciamos y eran las 6.20 y ya se había acabado todo. Excelente. El mercado campesino nos ha demostrado que los precios están muy pero muy bajos. Los pollos que nosotros traímos del corregimiento del perro a 13 mil pesitos, un pollo semi criollo, muy delicioso y recomendable. Visiten el mercado campesino. En este escenario donde los habitantes accedieron a los alimentos frescos y de buena calidad, lo hicieron desde tempranas horas de este domingo. En este escenario fueron vendidos melones, piñas, tomate, jengibre, arracacha, filipinos, maracuyá, limones mandarino, yuca, ñame, papa, malanga, ají, cebollín, cebolla, naranjas, mazorcas, pollos, gallinas, papaya, miel, guineos, filos, aguacates, chivo, pescado, huevos, arroz, queso, carne, cerdo, yogur, suero, panela, buñuelos, arepas de queso y combos de mantequilla y pasta de ajo. Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, Ema Carrascal, agradeció a todos los vallenatos por su respaldo. Asimismo, hubo actividades culturales a cargo de la Oficina de Cultura Municipal, que con rumba terapia puso a mover el cuerpo de los visitantes, que al momento de comprar los productos también hicieron ejercicio y se divirtieron en familia. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, Barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.